La pasión se mantiene así con la distancia más. Sí, está buenísimo. Cuando llegás, se muere. Y porque no nos vemos toda la semana, nos vemos, sí, nada, nos ponemos al día. Claro, 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 lógico. No hay tiempo ni ganas de pelearse. ¿Vos tuviste algún novio a la distancia? Vos va a venir marido en serio, te va a encestar. No, lo conozco, somos amigos. ¿Vos tuviste algún amor a la distancia alguna vez, Botota? Yo, a través de una carta una vez, nos conocimos. Yo no pertenezco a la época del chat. Claro, del Facebook. Yo carteaba. A mí me llevaba una carta, por ejemplo, me recibía, era de julio del año pasado. Cuando una vez me llevaba una carta y había muerto ella. ¡Ay, por favor! El correr era... Era así lento. Era todo lerdo. Vos peleás un teléfono, estabas un año esperando el teléfono. ¿Un año? Año, diez años. No, cuarenta. Imagínate. Yo he tenido gente en ATC. ¿Cuándo lo conocías? Me dijeron una vez una señora, ¡ay, qué suerte! Porque hoy me pusieron el teléfono y te puedo llamar y comunicarme con vos, Susanita. Y yo le dije, ¡ay, mi amor! ¿Y hace cuánto lo pedí? Y cuando no me casé. ¿Y hace cuánto? Cuarenta años pedí con la mujer. Así es. Está grabado, no estoy inventando nada. No, lo nuestro era por carta o telegrama, ¿no? Ah, telegrama. Era mucho, no podías decir, te grababa porque cada letra era mucha plata. Claro. Cada palabra eran dos centavos en esa época. ¿Y seguiste con él o no? No, 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 no alcanzamos a conocer. O sea, fue una carta hasta que recibí la otra el año siguiente, así. Bueno, no importa. Se enfriaba todo. Se enfrió. Pamela, ¿y vos vas o él viene? Las dos cosas. Ah. Sí, las dos cosas. Yo viajo ahora este fin de semana, él viene los lunes libres, yo viajo y así. Todas las semanas nos vemos sin falta. Es como estar de novio. Ah, está buena. Es un poco cansador. Sí, es cansador porque... Y el nene que es joven. Cuando no salen demorados. Es todo un tema, ¿no? Sí, es verdad. Lo de los vuelos que salen siempre demorados. A veces no salen. Y tu bebé... A veces no salen.